El presidente Danilo Medina creó una comisión de alto nivel para seguir coordinando las acciones del gobierno en respuesta al coronavirus. Esta comisión está presidida por el ministro de la Presidencia y cuenta con la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud, PROMESECAL, el Seguro Nacional de Salud, la Dirección de Autoridad Portuaria, la Dirección General de Migración, y PRO-CONSUMIDOR. Esto nos permitirá estar perfectamente articulados para dar un seguimiento permanente a la situación y continuar o ampliar las acciones preventivas. Así, bueno, comunicaba el gobierno en el día de ayer que toma las medidas integrando una comisión de alto nivel para los temas de coronavirus en República Dominicana. República Dominicana es uno de los pocos países donde todavía se mantiene el ingreso de ciudadanos chinos, de ciudadanos españoles. Hay ya decenas de países que le prohíben el ingreso. Esa es una de las preguntas que también va a subir hoy, si estas son medidas efectivas realmente para la contención del virus. En el caso dominicano, y ayer los ratificaban las autoridades, tenemos cinco casos positivos hasta el momento. Son casos importados. En el caso de la señora de Villarriba, que fui yo que la entrevisté aquí, ustedes recordarán que tuvo contacto con mucha gente, hay varios análisis en proceso en este momento. Es bueno que lo sepan. Salud Pública ha contactado a estas personas. Le faltan dos, incluida la persona que le visitaba diariamente, que le llevaba la comida, que le están pidiendo que acuda. Hay también mucho temor en la población y es parte de lo que queremos hacer en el día de hoy. Agradezco a estos tres profesionales con suficiente experticia para poder comunicarles a todos ustedes todo lo que tiene que ver con esta situación. Muy buenos días para los tres. Carlos, José, Karen. Quiero hacer un pacto con ustedes comenzando el programa. Frente a este canal hay una persona, quizás no la vieron, llegaron corriendo, usted venía de la universidad, que vende guineos y vende frutas. Háganse de cuenta que están hablando con esa persona. Queremos que esa persona la entienda. Es decir, vamos a hablar para que el pueblo comprenda de qué estamos conversando. Me gustaría conversar con usted, que tiene especialización de la Universidad de Tokio, sobre todo en todos estos temas que tienen que ver con microbiología y con virología. Que nos explique de qué se trata esto, qué es el coronavirus. Usted además ha traído una presentación que quisiera que nuestro productor estuviese atento para que fuésemos rodando este material también, porque supongo tiene señalamientos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que me extienden. Es para mí un grato placer estar aquí en esta mañana con usted y compartir este conocimiento acerca de lo que realmente son, porque tenemos lo que son, las personas saben, que son microorganismos, son organismos pequeños. En este caso, vamos a hablar acerca de un virus. Hay diferencia entre lo que son virus, lo que son bacterias, parásitos, o sea, son microorganismos, pero existen diferencias. En este momento, como nos ocupa, estamos hablando del coronavirus, que es un virus que pertenece a una familia. Todos los virus, las bacterias, pertenecen a una familia y es que lo llamamos coronavirus por características especiales que tiene este virus, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene este virus? Como podemos ver, acá en la provincia de Hubei, en Wuhan, es donde se producen estos primeros casos en China. Y de aquí, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se ha ido extendiendo. O sea, vemos que con relación a los antecedentes, nos dice que ya a partir del 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en China, informó acerca de 27 casos de neumonía de etiología desconocida. O sea, que tenemos un caso de neumonía que no se conoce la causa, incluyendo 7 casos graves sin identificar la causa de ese brote. Si podemos ver la siguiente, cómo a partir ya de este lugar, de esta provincia, miren cómo se ha ido extendiendo. Y si me dan la otra, podemos ver que ya tenemos hoy en día 134,918 casos, de acuerdo a la información que nos suministra la Sociedad Dominicana de Infectología, en donde hay 127 países que ya están involucrados. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando de un problema, de una pandemia, de un problema de globalización. O sea, porque las enfermedades no son propias de un lugar, sino que ya se han extendido hoy en día a 127 países. Entonces, el virus pertenece a una familia, como hemos mencionado, que causa infección tanto en los seres humanos como en los animales, en los mamíferos, las aves, los camellos, los gatos y los murciélagos. O sea, que se trata de una enfermedad zoonótica y que se puede transmitir. ¿Qué quiere decir con zoonótica? Que a partir de los animales se puede transmitir al hombre. Entonces, la familia de los coronavirus hay cuatro géneros. Está alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta. Pero principalmente, tanto los alfa como los beta son los que van a producir enfermedades tanto en el hombre como en los animales. Si me dan la siguiente. Nos fuimos con la siguiente. Podemos ver aquí ya el virus. Esta es la imagen del virus que ha sido investigada por técnicas moleculares. Y aquí vemos esta imagen del virus. Si ustedes ven, hacia adentro se ven como si fueran unas cadenitas de color rojo o rosado. Que este es el virus. La secuencia del virus. Más hacia afuera, de color verde, vemos lo que es la envoltura. Porque es un virus envuelto. Y si ven afuera, lo que se ven como si fueran unas antenitas de color morado. Esas son las proteínas que tiene el virus. Y si ven la imagen así, desde arriba, van a ver que tiene la imagen como si fuera de una corona. Pareciera como una corona. Ah, por eso le llaman coronavirus. Por eso de ahí viene el nombre de coronavirus. Entonces, se conocían antes del COVID-19, se conocían seis. O sea, seis serotipos dentro de esta familia. Pero ahora tenemos uno nuevo que se sugiere que es una mutación. O sea, estamos ante un virus nuevo. De esos seis, ahora tenemos uno que es el siete, que es el COVID-19. Que es una mutación. Y que pertenece también a esta familia. Tengo una imagen que es el SS virus. Por favor, que es una imagen así como gráfica, ¿no? Ya en video. Si alguien, ¿cómo se ve? Cuando se analiza, es así que se ve. O sea, esa imagen corresponde a lo que alguien con un aparato cuando lo analiza lo ve. Es mi pregunta. Porque son unidades microscópicas. O sea, eso no se ve. A simple vista. ¿Cómo es el proceso cuando lo estudian? Usted, que esa es su especialidad, ¿cómo es? Bueno, hay una... Eso es importante. La pregunta que me haces. Y es porque, ¿qué pasa? Que tanto las bacterias como los virus no lo podemos ver. No lo podemos ver a simple vista. Y eso muchas veces... Exactamente, aquí estamos viendo la silueta, la morfología de este virus. Entonces, para yo verlo así, tendría que utilizar, por ejemplo, un microscopio electrónico. Para yo poder visualizar el virus. Pero existen técnicas que me permiten ver la presencia del virus, no necesariamente utilizando el microscopio electrónico. Si no están, por ejemplo, hoy en día, las técnicas de biología molecular, que son las que nos dan el diagnóstico. Y son las que se están utilizando hoy en día para demostrar la presencia del virus. Utilizando una parte específica del virus, lo que es el material genético. Mediante la identificación del material genético, podemos comprobar la presencia o no del virus. Y esas son las pruebas que se están realizando. Por ejemplo, hoy en nuestro país, hay personas ya entrenadas en el Laboratorio Nacional de Referencia, que hay un área de virología. Es el laboratorio hoy en día encargado para hacer estas pruebas. De hecho, solo se está haciendo en el Laboratorio Nacional. Es bueno que la gente lo sepa, pero en el Laboratorio Nacional no hay pruebas privadas. Así es. Tenemos para usted algunas preguntas, pero me gustaría antes conversar tanto con Karen como con Carlos. En el caso de Carlos, Carlos, su trabajo tiene que ver con el personal sanitario, con la, digamos, no solo, con la salud ocupacional. Porque la salubridad se encarga de eso. Y de hecho, usted trabaja y lo ejerce. Me gustaría que nos dijera en este caso cuáles son las medidas que se le están recomendando al personal sanitario. Cómo vamos a evitar que ese personal se vea infectado porque fueron de los primeros errores que se cometieron en China. Vimos la muerte de un director de un hospital. Vimos la muerte de un médico que dio la voz de alerta. Entonces, ¿cómo evitar el contagio en el personal sanitario? Bueno, muchas gracias por la invitación. En los momentos actuales hay mayor elemento de facilidad con relación a los primeros casos y las medidas que se pudiesen adoptar en el mismo momento porque no había esa identificación, no había ese avance que más o menos se tiene hasta hoy en día con relación a la prevención de este virus por la naturaleza nueva del virus y porque no se conocía todavía sobre lo que es su fisiopatología, su comportamiento y ya al conocerse de una u otra forma más información en relación al comportamiento, pues hay protocolos que se asumen a nivel internacional que se siguen en países como República Dominicana, que somos partes y que hemos asumido lo que es la política internacional vía la Organización Mundial de la Salud, que para la República Dominicana es la OPS, y hay protocolos que de manera genérica se aplican con relación a las medidas dotadas en el personal de salud cuando tiene este tipo de enfermedades, de tipo contagiosa, como son equipos, equipos que debe utilizar el personal de salud, equipos que van desde mascarilla, equipos que van desde batas con algunas especificidades, lentes que protejan los ojos y también un protector a nivel de la cabeza, más guantes y lo que es el lavado de manos. Ahora bien, eso es desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista general, y no lo más para todo tipo de enfermedades que sean infecciosas y transmitidas, por la vía nasal, como es la transmisión del virus, por la vía oral y también por la vía, porque se ha identificado el virus también a través de las S, que también como mecanismo de prevención en ese mecanismo. Son medidas genéricas, en términos generales. En países como la República Dominicana en este momento hay lo que se llama, aparte de ese protocolo que es general, son protocolos específicos, en el caso como son las vías aéreas a través de las aeronaves a nivel marítimo, donde se debe aplicar un protocolo del momento de embarque hasta el momento de desembarque. Doctor, yo estoy preocupada por los protocolos. La preocupación mía nace, sobre todo, y creo que se lo comentaba, con lo que pasó con un caso, el caso de Villarribas. La señora que resultó infectada, que el ministro de Salud anunció el pasado domingo, en horas de la madrugada, que teníamos tres personas más positivas al coronavirus. Es una señora que llegó al país procedente de Italia, ha tenido contacto en un barrio de Santo Domingo, y luego también le comento al doctor, me gustaría que nos dijera, por una situación que se está dando con una persona ahí, pero ella no se refirió a las condiciones en las que el médico acudió a su casa. El hecho de que el médico fuera sin protección, vamos a escucharla, eso confundió a la población. Muchos allá creen, en Villarriba, que ella no tiene la enfermedad, incluyendo periodistas, yo conversaba con periodistas y me dicen, no, es que no es posible, porque escuchemos, por favor, cómo fue que llegó el médico, de hecho nosotros hasta un video tenemos de él, el último día de la visita. Un doctor que se me presentó a mí aquí en mi casa, sin devisa, como un civil normal, si yo estoy infectada, si usted viene como doctor, ¿quiere que venir cubierto de algo? ¿Y él vino normal ayer? En ir febles, la cosa como es. El médico fue sin nada, yo he visto las declaraciones del médico, dice que se mantuvo a dos metros de la señora, pero él entró a la casa. Es difícil pensar que había una distancia de dos metros, a menos que la señora se fuera al patio y se quedara en la sala. O sea, es muy difícil. ¿Qué pasa con este tipo de situación? Bueno, ahí es evidente que se violentó todo lo que son los procedimientos y las indicaciones de protocolo con relación a una persona que está sospechosa de portar el virus por la procedencia de donde viene. Y esto es más importante porque con relación al virus hay que tener pendiente que sólo un 25% del virus que presenta al cuadro clínico presenta síntomas. Un 75-80% no lo presenta. Entonces, es el caso de esta paciente que ella misma, por no presentar síntomas o signos, ella entiende que no tiene nada, que no está contaminada. Y el abordaje de eso es un elemento de tipo incorrecto, inadecuado incluso. Eso se ha convertido como un elemento de referencia para ver lo que no debe hacerse. Ese caso. Correctamente. Ese caso. Tenemos imágenes del doctor, yo se lo estoy mandando, tiene que leerme por favor, que es salud pública, en momentos en que va solo con una mascarilla, que es una mascarilla simple. Doctora Tamariz, las mascarillas, aquí se agotaron. La gente está comprando vitamina C y se agotaron las vitaminas C. Se agotó, ahí está el médico, ese es él, mira, con su mano, sin nada. Entonces, me gustaría, el doctor hace así, doctor, ¿qué le pareció, doctor? Yo pienso que, sí, una de las que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de la señora, no hubo quizás la orientación adecuada, porque el hecho de yo venir de un lugar en donde hay casos positivos, ya eso es un factor de riesgo. Entonces, se debe de explicar que por el hecho de usted venir de ese lugar donde hay casos positivos, tenemos que tener una cierta cuarentena, ¿verdad? Entonces, se le hace la prueba a pesar de que ella es asintomática, porque no necesariamente tiene que ser que hayan síntomas. Entonces, ella resultó positiva. Entonces, puede ser un agente que transmita la enfermedad. Es por eso la razón por la cual debe de manejarse, pero debe de explicarse a la señora las razones por las cuales se le está dando esta cuarentena, por qué ella tiene que cumplir este protocolo. Esa es la razón. Y quizás no hubo el manejo adecuado. Además, si ustedes ven, si ustedes se fijan, la manera de cómo en otros países se ha manejado, la vestimenta que se utiliza para acercarse a un paciente de esta naturaleza no es lo mismo que estamos viendo aquí. Sí, ahí veíamos las imágenes del médico que fue simplemente con la mascarilla y con las manos descubiertas. Yo quiero hablar en ese sentido, doctora Tamariz, pero también de lo que puede ser la gente sana, la gente que no tiene la enfermedad y que ha corrido a comprar mascarilla. Este es un país que va al revés porque hay mucha gente sana que tiene mascarilla y esta señora, que es una de cinco, la única que estaba en su casa estaba sin mascarilla. Sí, es un caso lamentable. Pero antes de entrar en esa trazabilidad de la epidemia, me gustaría que en este caso tendríamos la diferencia entre signos y síntomas. Ok. Porque los síntomas lo expone el paciente, pero los signos lo adquiere el conocimiento profesional de los alubristas. Y la trazabilidad en este caso del origen de donde ella viene, nos permite a nosotros poder establecer esto es un paciente con alto porcentaje de probabilidad de tener el virus. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Una cosa son los signos y otra cosa son los síntomas. Los signos son para los profesionales de la salud y los síntomas son los pacientes. Con relación a las mascarillas, a la protección individual del paciente y del profesional, son específicas. Tienen que ser mascarillas N95, pero específicamente la 1820 o la 1860. No es cualquier tipo de mascarilla, porque tienen que ser con fibra de carbono. Al igual que los monos completos o parciales, tienen que ser con protección de carbono. Con relación a los medicamentos, yo tengo un enfrentamiento con el uso y abuso de los antibióticos. El doctor Díaz hablaba de que era un proceso infeccioso, pero viral, viral, no bacteriano. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el doctor, yo quiero que me explique cuál es la diferencia entre un proceso infeccioso viral, uno bacteriano y uno parasitario, porque en nuestro país tenemos un uso y abuso de medicamentos antibióticos por un proceso viral, por una gripe, y no es posible. Vamos a hacer una pausa y vamos a responder eso. La diferencia entre ese proceso viral o microbiano. Hacemos el cambio. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con estos tres profesionales. Tenemos al doctor Félix, que es saludurista, epidemiólogo. Tenemos al doctor Carlos Díaz, que es un médico, pediatra, infectólogo, especializado en ciencias médicas de la Universidad de Tokio. Aborda el tema de la microbiología en este programa. Y tenemos a la doctora Karen Tamariz, especializada en farmacia. Gracias por ver el video.